Bueno, muchas veces hablamos del esfuerzo, de la onda, del amor que le ponen los bomberos a su tarea. Y esto tiene que ver con la crisis. La crisis, somos tan pobres. Los bomberos que, claro, no tienen dinero ni siquiera para pagar el cuartel donde guardan los autos que necesitan a su personal. Entonces tienen que recurrir a emprendimientos. Sí, exactamente. Una parrilla. En este caso, y estamos hablando de los bomberos de El Jaüel. Esto queda en la zona sur del Gran Buenos Aires, cerca de Ceiza. Los bomberos que deciden comenzar a vender choripanes para poder pagar el alquiler del lugar. Tan simple y tan claro como eso. Ahí estamos viendo las imágenes. Los bomberos voluntarios de Esteban Echeverría. Que, bueno, le encontraron la vuelta y tienen que generar su propio sustento para poder pagar el alquiler. Esto arrancó hace un mes. La idea de hacer un emprendimiento para poder recaudar. Me junté con mis oficiales y decidimos hacer el choribomber. Que era lo más rápido para poder apalear la situación económica. Nosotros somos un cuartel central con dos destacamentos. Destacamento 9 de abril y destacamento número 2 de Karin El Jaüel. En el cual, en este último que te digo, pagamos un alquiler de casi 50.000 pesos por mes. Y se nos está haciendo difícil. Entonces, bueno, para paliar la situación decidimos poner una parrilla y hacer el choribomber. Cristian, claro, vos se tenés que ocupar de dos cosas ahora. Vos y tus hombres se tienen que ocupar de apagar incendios y se tienen que ocupar de trabajar para poder apagar incendios. ¿Cómo es el sistema de bomberos voluntarios? Habitualmente, tradicionalmente, ustedes recibían alguna ayuda del Estado. ¿Cómo se financiaban? Mirá, nosotros recibimos un subsidio provincial y un subsidio nacional. ¿Sí? Que son para la compra de equipamientos y unidades. ¿Sí? Y después tenemos lo que es la rifa. Y con eso, porque no solamente tenemos gastos de equipamiento y esas cosas. Hay que pagar luz. Justamente, 18.000 pesos de luz en el cuartel central nos vino. Bueno, 8.000 pesos acá en el destacamento de Karina y Cahuel y otro tanto en el destacamento de 9 de abril. Eso sumado a que hay que hacerle mantenimiento a las unidades, el mantenimiento de edilicio, una suma de cosas que, bueno, no alcanza el dinero. Tienen un gasto fijo importante por mes. Exactamente, sí, sí, tal cual. ¿Y con los choripanes llegamos o no? No, 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 es para paliar un poco la situación. Lo que sí quiero dejar en claro es que el servicio de lo que es incendios, rescate, salvamento, eso está todo garantizado. Eso no está en peligro. Claro, esto es una tarea que ustedes hacen extra. El problema es el alquiler acá. Exactamente. El único problema es el alquiler acá en el destacamento de Karina, ¿sí? No, está bien. Bueno, bastante accesibles son también las... Cristian, no tendrían que estar sometidos a tener que trabajar ustedes para poder pagar el alquiler. Pagás la luz. Estás dando cifras enormes. 50.000 pesos de un alquiler, claro, para guardar los autobombas. Tenés 18.000 de luz. ¿Cuánto más estás pagando? 100.000 pesos por mes. Para pagar incendios y para prestar un servicio público para terceros. Exactamente, sí. Y este destacamento se fundó en 27 de febrero del 2010 para poder llegar más rápido a la gente de acá, de lo que es Kani en el Jaüel. Porque antes se salía del cuartel central y tardábamos entre 20, en hora pico, 20, 25 minutos. ¿Y cuál es la reacción de la gente con el Choribomber? La gente viene y colabora y ahora más con la difusión esta, les quiero agradecer, incluso a los vecinos también, porque difundieron a través de Facebook, lo hicieron viral. Y la verdad que ayer fue un éxito, vendimos todo. Y la gente, sí, lo que nos dice es lo mismo que ustedes, que nosotros estamos para otra cosa, no tendríamos que hacer esto. Pero bueno, dada la situación, nos toca vivir allí hoy. Le ponen el pecho, le ponen amor y le ponen onda y le ponen mucho más, ¿no? Porque son horas extras, es trabajo y es tiempo que ustedes le sacan también a sus familias, a su gente querida.